Atención, atención, señor Antonio Navarra, acuda a la consenfería. La carroza de la regidora está aparcada en doble fila y no puede salir el río. Gracias. Atención, atención, señor Pachi Esquiembe, acuda a la consenfería. Ha aparecido su corbata. Gracias. Atención, atención, rogamos a las chicas del Padre Knight, acudan a la vista de fondo a la derecha. En breve momento va a dar comienzo una masterclass en partida por nuestro entrenador especialista. Les rogamos presten atención si quieren llegar a ser una Padre Knight Star. Te vamos a contar cómo puedes disfrutar de un deporte que es muy popular. Ya sabes tú, quieres jugar. Por estos pasos tienes que empezar. Te vas a pecarlo, te vas a pecar un pantalón o una pala de colección. Te miras a mi chica, pero no raqueta. No es que es tan malo, no se juega con pala. Tienes que ya más temprano, que si no la pista te la van a quitar y no podrás jugar. Y una vez que empieces ya verás lo que te pasa, que no vas a dejar de jugar y jugar. Ha, 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 meleo para acá, meleo para allá. Ha, 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 apúntate ya. Y ahora que ya sabes esto, cómo va, te apuntarás la casa para mejorar. Y eso tiene una cosa buena y es que todo el año estarás moreno y jugarás partidos. Y harás amigos y escuchas bien lo que te digo. Para grupos de guasa, que ya te cuerdas, disfrutas mucho, pero recuerda. Tienes que ya más temprano, que si no la pista te la van a quitar y no podrás jugar. Y una vez que empieces ya verás lo que te pasa, que no vas a dejar de pensar en jugar. Ha, 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 meleo para acá, meleo para allá. Ha, 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 apúntate ya. Ha, 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 apúntate ya. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha ¡Oh, oh, oh! ¡Estáis súper guapos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!